Bien, pues ya estamos con Virgilio Ortega, que acaba de publicar Palabratología, un libro de lingüística que indaga en la historia de las palabras malsonantes y soeces que forman parte de nuestra vida diaria. Muchas de ellas las escucharán aquí hoy, así que de antemano le pedimos disculpas si alguna de las palabras que vamos a pronunciar les ruboriza. Buenas noches, Virgilio. Buenas noches, Manu. ¿Cómo es posible que a nadie se le hubiera ocurrido escribir antes un libro sobre palabratología? Algo que decimos tantas veces en nuestro día a día. Claro, pues no lo ha hecho nadie por pudor, por la educación que hemos recibido, pero yo se lo agradezco mucho. Digo, muchas gracias, ya me lo habéis dejado para mí ese campo, ya lo haré yo, perfecto. Por cierto, ¿de usted persona de decir muchos tacos? No decía tacos y empecé a decir... ¿Sabes cuándo empecé a decir tacos? ¿Cuándo? Entre tercero y cuarto de universidad, hace ya muchos años, me fui a Alemania a aprender alemán y me junté con españoles en la fábrica donde trabajaba, me junté con españoles que decían muchos tacos. Y fue cuando me acostumbré a decir tacos. Y la primera palabra, el primer taco que aprendí en alemán, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Le quemia mas, chúpame el culo, chúpame el culo. Los alemanes no tienen unos tacos así muy, tanta variedad y tanta riqueza como los otros. Pero luego eso, lo descubrí en Mozart, y Mozart tiene una obra, el K, ahora no recuerdo el nombre, 423, imagínate, que es Le quemia mas, que shinde, que shinde, chúpame el culo, deprisa, deprisa. Mozart, que es un cachondo, pues usa ese taco y lo pone como título de una obra suya. Chúpame el culo, deprisa, deprisa. Wagner, Wagner. Cuando va a Wagner, todos hablamos de Wagner, y va en el desfiladero heroico, como en las Valkirias. ¿Quién crees que descubre el monte de Venus? Ya las Valkirias van a Venusberg. Berg es un monte que estaba en Bonn, la antigua capital, y donde iban las parejas a ver si descubrían algún monte de Venus por allí. Hay muchos jóvenes que se creen que son los que descubren los tacos, cuando hace 2.000 años se decían muchos de los tacos que decimos hoy día. Claro, gran parte de nuestros tacos vienen de hace 2.000 y de 2.500 años, y yo me remonto a algunos de ellos. En el libro anticipamos que es un viaje ficticio a la Pompeya del año 79. ¿Por qué Pompeya? Pues porque tenemos ahí, es como si tuviéramos una cámara de televisión allí, de hace casi 2.000 años. Pompeya, en el año 79, en el verano del 79, el 24 de agosto, entra en erupción el Vesubio y cubre de cenizas y de lava toda la ciudad. ¿Tú crees que los grafiteros de Pompeya se iban a parar allí a borrar, a borrar los grafitos que había por allí, garabateados por las paredes, pensando que luego llegará un tal Virgilio en el siglo XXI? De o no, lo que hacen es largarse de allí. Y tenemos ahí más de 10.000 grafitos por toda la ciudad. Grafitos de todo tipo. Hay grafitos de los gladiadores, que eran como hoy los ídolos del fútbol, los Messi y Ronaldo de entonces, eran los gladiadores. Y todas las pueblas y todas las muchachas estaban locos por ellas. ¿Y qué escribían los gladiadores? Y, pues, ¿puedo decirle alguna...? Sí, sí, diga, diga, taco. Pues, supongo que dicen el nombre de un tal, ese tío cunilingue, cunilingue, le chupa el coño a otro y le está acusando de eso. Pero, ¿qué otro tipo de grafitos hay? Estaban en plenas elecciones. Había habido, igual que ahora, elecciones. Había habido elecciones hacía cuatro días, bueno, hacía muy poco tiempo. Pues todas las pintadas de los electores elige a este elecciones. ¿De dónde viene elegir? Elecciones, elegir. Si entienden la etimología, elecciones viene de elígere. Esto puede ser una lección para mucha gente, yo no quiero hacer política, no he venido aquí a esto. Elígere es quitar las hierbas malas. Elígere, inicialmente, es quitar las hierbas malas. Elígere herbas era quitar las hierbas malas, se daba por supuesto. Luego ya se transforma en otra cosa. Elígere uvam, elígere flores, florilegio, es elegir las flores. Pues la palabra elección significa eso. ¿Y candidato qué significa candidato? Que llevaba la toga cándida, blanca. Ahora no son muy cándidos, algunos, algunos. Yo soy un gran defensor de la política. Pero la palabra candidato era cándido, blanco, incorrupto, incorrupto. Mira, te voy a hacer una palabra, una cosa de la serie. Ya lo último que digo de política, que no he venido a hablar de política. Los griegos diferenciaban dos tipos de personas, los políticos y los idiotas. Es fuerte. Entonces yo a mis hijos les digo, cuando hay elecciones que no quieren votar, digo, no, tienes que ser político, no idiota. El político era la persona responsable, el que se ocupaba de los asuntos de la polis. La persona que se sentía concernida por los asuntos comunes. Eso era un político. Y el que pasaba de eso, el que solo se ocupaba de lo idión, de lo particular, de lo propio, de lo privado, era un idiote. Entonces, no seas idiota, le digo yo a mis hijos. Soy un político, en el sentido bueno de la palabra. Si tú vas a Atenas hoy, todavía puedes ver idioticos parking. ¿El parking es idiota? No. El parking es privado. El parking es... Pues eso significa, idiota significa privado. El que no se ocupa de los asuntos de la polis, sino solo de lo privado. El problema es que, hoy día, algunos políticos son idiotas etimológicos. Es decir, callados con los políticos que se ocupan de lo privado, no de los asuntos de la polis. Y eso es lo que no puede ser. Y dejando de lado la política, usted hizo una cosa muy ciertera. En mi opinión es que, casi todos los niños que con 9 o 10 años cogen por primera vez un diccionario, lo primero que buscan son las palabras prohibidas. Pero claro. Por ejemplo, puta, coño... ¿Cuáles fueron las primeras palabras que tú buscaste en un diccionario? Yo creo que fue puta. Como yo, claro. Como yo, puta, pito, culo, tetas. Pues esas son las primeras palabras que buscamos. Hay una amiga mía... Al principio se iba a llamar Palabras Oeces, en homenaje a una amiga mía, editora muy culta, que me contaba que ella, la primera palabra que había buscado en un diccionario, no era ninguna de estas cosas, sino la palabra soez. Digo, ¿qué? A ver, Asun, cuéntame. Cuéntame. Y es que iba en un autobús con su madre, cuando ella tenía 10 años, en un autobús por Barcelona, y eran tiempos de Franco, y ponía, prohibido decir palabras soeces. Y le preguntó a su madre, en voz alta, mamá, ¿qué es eso de palabras soeces? Y la madre le dice, calla, niña, eso no se dice. Eso no se dice. Claro, llegó a casa, y ¿cuál sería la primera palabra que buscó en el diccionario? La palabra soez, la palabra soez. Pues esas palabras, pero nunca lo satisfacían. Tú buscabas puta y te remitía a prostituta. Y buscaba a prostituta y... A meretriz. A meretriz. Mira, si entiendes esas palabras, si entiendes esas palabras, prostituta, la que está delante de, del prostíbulum, el estíbulum es el establo, prostíbulum, la que está delante del establo, la que se sentaba en una silla, y pues esa era la prostibularia. Y, y, pero acabas de decir meretriz. Si entiendes esa palabra, ya verás como en adelante la pronunciarás con mucho más respeto. Con mucho más respeto. Meretriz tiene que ver con el verbo mereor. Merecer. Nuestra palabra merecer viene de mereor. Pues meretriz es la que se lo merece, la que se lo ha currado. Bueno, si una pobre chica se tiene que dedicar a eso por las causas que sean, por lo menos que el que use ese tipo de sexualidad que sepa que se lo ha merecido, que se lo ha ganado, que se lo ha trabajado en el sexo, que se lo ha currado. Y ese meretriz en adelante lo tienes que pronunciar con todo el respeto. Los romanos tenían más de 50 formas de llamar a la persona que se dedicaba al sexo y una de ellas era puta, puta era de las menos frecuentes. No, 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 no. Y sin embargo es la que no ha quedado viva. Claro, pero había palabras muy bonitas. ¿Y es cierto que también llamaban gaditana a las prostitutas? Claro, había un tipo de prostituta porque hay un verso de Marcial de los españoles cachondos, poetas de aquella época, que dice algo así, de Gádibus improvispuales, de Cádiz las ímprobas muchachas vendrán aquí y moverán sus caderas de una forma impúdica, pero que lo dicho en latín queda mucho más bonito. Entonces que también reverenciaban el sexo, ¿no? Referenciaban, fíjate, esa es una palabra, ese es un punto clave. Nosotros, para nosotros es pecado. ¿Por qué es pecado? Lo podíamos, para los griegos llegaba a haber prostitución sagrada. Cuando San Pablo escribe una de las cartas a los corintios, ¿por qué? Porque San Pablo, que es muy listo, muy inteligente, escribe a los corintios y les habla del amor. ¿Por qué? Porque había prostitución sagrada arriba. Está el corinto y el acro corinto. Pues arriba estaban cientos de putas que ejercían la prostitución sagrada. Y en Roma igual. Y en la India, si vas a la India, el templo de Cajurajo está lleno de, por fuera, de estatuas, de esculturas preciosas, practicando la sexualidad. Entonces, yo diría, hombre, no tiene por qué ser, tampoco le vemos la sexualidad en la categoría de religión y de cosa sagrada, pero tampoco pensemos que es una cosa de pecado. Para mí, ¿sabes quiénes son los más los más equilibrados en esto? Los egipcios. Mis queridos egipcios antiguos, estudio jeroglíficos egipcios desde hace cuatro o cinco años, para ellos era muy natural. Si te fijas, en Egipto, con todas las obras de arte que nos han llegado, no hay pornografía. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Porné, en griego, significa puta, prostituta. Porné grafén, representar, representar a todos de una puta. ¿Qué pasa? Que los tíos, si salen ahí, no son pornografías. Pues los egipcios se lo tomaban con toda la naturalidad espontánea. No hay en tres mil años, manda narices. Estamos más cerca de, fíjate, es de antes de, nosotros estamos más cerca de Viriato que Cleopatra del inicio de las pirámides. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, perdona Virgilio, es que los romanos también presumían de tenerla muy grande. Claro, eso siempre, perdón, eso siempre todos, los hombres, pero claro, están presumiendo de eso, están soñando con eso, que esa es otra cosa, es aspiracional, es decir, aquí me follía muchas tías y preparaos tías que voy yo que voy a hacer esto con todo. ¿Saben lo que decían de Julio César cuando entraba en Roma? Decían, decían, guardad vuestras mujeres que viene un calvo adultero y guardad vuestras mujeres no porque sea calvo, mira esa ilustración, eso que estamos viendo es Priato, ¿no? Priapo, Priapo es el dios del sexo, del falo, del pene. Parece como si pesaran... Lo están pesando en una bilanx, en una balanza con dos platillos y en ese platillo de la balanza tienen el pene de Priapo y en el otro platillo que hay una bolsa llena de monedas de oro y pesa tanto su pene como el otro. Está diciendo, oye, este pene vale tanto como un saco de monedas de oro. Está de una alegoría. ¿Y entre el sexo masculino y el sexo femenino también existía lo que existe hoy de un menosprecio de uno hacia el otro? Claro. Analiza nuestro lenguaje. Cuando decimos eso es un coñazo, es negativo. En cambio, eso es cojonudo, es positivo. Podría ser al revés. Un coñazo podría decir, esto es muy bueno, esto es un coñazo, esto es muy bueno. Y un cojonudo, fíjate qué asco. Le podría decir cojonudo que es malo y coñazo es bueno. Fíjate qué lenguaje más machista tenemos. ¿Y vagina? ¿De dónde viene la palabra vagina? Vagina es la palabra más odiada por mí. ¿Por qué? Por el machismo que tiene, por el machismo que encierra. La vagina no está concebida por sí misma, sino en función del pene. Me explico. Vagina se decía exactamente igual en latín. Vagina. ¿Y sabes qué significaba? La funda donde metías el gladium, la espada. Era sólo la funda. ¿Qué pasa? Que la vagina es sólo la funda del pene. Que le den a los hombres. Ahora me pongo yo en plan feminista. Que no. La vagina no se tiene que concebir en función del pene, sino por sí misma. Se tiene que concebir por sí misma. En el libro el 80% de las palabras soeces están relacionadas con el sexo, pero también se habla mucho de vocabulario escatológico. Sí, claro. O sea, también se hablaba, los romanos también hablaban de cagar. Claro, claro. Y hay un verso que cito por ahí que dice que alguien le persigue a un poeta diciendo alguien que me persigue para un poetastro que estaba empezando y se lo pedía a un poeta ya consagrado. Y este le dice que no, que es que me persigues cuando voy por la calle, me persigues cuando estoy de pies, me persigues cuando estoy leyendo y me persigues cuando estoy cagando. Pues eso es un verso inmortal. Estamos viendo en pantalla algo así que sería como un cagatorio. Claro. La gente hacía sus necesidades mezclado, hombre y mujer y conversando. Pero has usado un neologismo muy bueno, cagatorio. Todo lo que es torio indica lugar en el que. Dormitorio, lugar donde se duerme. Pues esto es un, era un sitio público donde no había letrinas, era una letrina y no había el concepto de retrete, retirado. No, era una letrina pública y socializaban, hablaban mientras estaban allí pues estaban hablando de esto. Una pintada de Pompeya dice algo así como cagón que te estás acercando a mi puerta, por favor no lo hagas aquí, sigue hasta la puerta siguiente y hazlo allá. Es decir, en mi puerta no cagues. Pues estos, pues estos de diógenes, de diógenes, el del síndrome de diógenes, que es uno de los grandes personajes de la filosofía griega, era el cínico, cínico era quín, era del, cínico significa perruno, quinquinos, ese perruno. ¿Por qué? Porque hacía todo en el ágora. Era un tío muy sabio, cuando llega Alejandro Magno y él está allí en una tinaja y tal, y Alejandro Magno se ofrece a darle lo que quiera. Dice, no, no quiero que me des nada, solo quiero que te quites del sol que me estás haciendo sombra. Pues de, de diógenes se decía que que follaba, luego si quieres te explico la palabra follar. ¿Dónde viene? Sí, sí, ¿dónde viene? Dígalo. Pero luego volvemos a diógenes. Sí, vale. Que no se me vaya. Viene de folle, de folle. ¿Qué tiene que ver el folle con follar? Follis es folle. ¿Qué hace el folle cuando haces así? Hace fu, fu, fu. ¿Y tú qué haces cuando follas? Pues es simplemente una descripción de un nombre, de un sonido. Follar significaría hacer fu, fu, fu. Bueno, volvemos a diógenes. Volvemos a diógenes. Pues igual follaba en el ágora que cagaba en el ágora. Y la gente se lo criticaba y él decía no, igual que vosotros coméis en el ágora, yo puedo descomer en el ágora. Pues lo hacía allí en la plaza pública, en la plaza pública de Pompeya. También, no solamente lo que conocemos como tacos, sino también, y ya para terminar, Virgilio aborda otras palabras como la palabra guarro, la palabra sobaco, la palabra cáncer, que son palabras que por un motivo por otro la asociamos a cosas feas, digamos. Claro, pero porque es que no solo hablo de las palabras soeces, para explicar algunas palabras pues necesito explicar la familia. Suponte, pues explico qué tiene que ver una orquídea con los cojones. ¿Qué tiene que ver? Orquis, esta palabra tiene unos 2.400 años de antigüedad, orquídea. Orquídea, 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 solo tiene 200 años, es de, es un término médico que se impone hace 200 años solo, es inflamación de los testículos. Y orquídea, tú prueba a sacar una orquídea, esa flor tan bonita, sácala del tiesto y mira a ver qué tiene debajo. Tiene dos tubérculos de forma ovoide, que son orquís en griego, significa testículo, orquís en griego, y ese nombre se lo pone nada menos que Teofrasto, el principal discípulo de Aristóteles, el director del liceo de Atenas después de Aristóteles, y se lo pone así y luego cuando llega al indio pues acepta ese nombre, perfecto, es una descripción perfecta de los testículos de la planta, o sea, la orquídea en definitiva sería la cojonuda, la cojonuda, eso significa... Interesante, un gran descubrimiento como otros muchos que hemos visto que hemos leído aquí en Palabra de Atología, un libro sobre el que yo personalmente he disfrutado muchísimo porque es un libro muy soed, lo anticipo, pero también muy culto, muy entretenido y muy interesante. Virgilio, ha sido todo un placer por todos tenerle esta noche con nosotros. Muchas gracias, Manu. Y nosotros nos vemos mañana jueves con un debate electoral con las fuerzas emergentes, UPyD, Ciudadanos, Podemos y Partido Andalucista. Les esperamos aquí para ir a por todas.